Ya no es como ayer, mi boca cuando besa tu piel Es totalmente diferente, yo no quiero darte placer Me has engañado tantas veces, que al dolor estoy inmune Ya no extraño tu sonrisa, ni tu perfume Y el dolor no me consume, te perdí aunque siempre te tuve El autoestima lo tengo por las nubes Es que sin ti yo estoy mejor, prefiero mucho humo y alcohol Porque no me dan traición y me quitan el dolor Y es que sin ti yo estoy mejor, prefiero mucho humo y alcohol Porque no me dan traición y me quitan el dolor No quiero recordar momentos vividos contigo Solamente Dios te fue testigo Y a verte de mi vida sigue tu tranquila Que después del tiempo todo se olvida De vez en cuando me siento solo y me hace falta Pienso en tu traición y se me pasa solo en mi casa Y aunque el alcohol me acompaña Los ojos de mi corazón empaña Aunque tú estás buena Y sabes que como tú no hay ninguna Te crees que voy a resistirme a tu cuerpo Y aunque me gustaría hacértelo lento, envuelto Y aunque tú estás buena Y sabes que como tú no hay ninguna Te crees que voy a resistirme a tu cuerpo Y aunque me gustaría hacértelo lento, envuelto Y es que sin ti yo estoy mejor Prefiero mucho humo y alcohol Porque no me dan traición y me quitan el dolor Y es que sin ti yo estoy mejor Prefiero mucho humo y alcohol Porque no me dan traición y me quitan el dolor Ahora ando sin ti En las noches por ahí Ya nada me hace falta desde que no estás aquí Te dije que tu tiempo se acababa Y ahora eres tú la que me llamaba Yo que siempre te buscaba Cuando te extrañaba y te anhelaba Pero contigo me di cuenta que no hay nada Ahora salgo cuando la calle me llama Y en el alcohol dejé todas mis penas ahogadas Me dañé Mi boca cuando besa tu piel Es totalmente diferente Solo quiero darte placer Me has engañado tantas veces Que al dolor estoy inmune Ya no extraño tu sonrisa Ni tu perfume Que el dolor no me consume Te perdí aunque siempre te tuve El autoestima lo tengo por las nubes Oh, es que sin ti yo estoy mejor Prefiero mucho humo y alcohol Porque no me dan traición y me quitan el dolor Oh, es que sin ti yo estoy mejor Prefiero mucho humo y alcohol Porque no me dan traición y me quitan el dolor Andie Superar el de los coros, baby En el rito boquero Ozuna Y Banja, el del Pro Tools Yo vi la voz El que canta y escribe Oye, buddy The Street King Superar el nuevo que está comandando 輻, botes nubes 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 Yeah, muchas gracias Correa Y a